Yo tenía cinco mujeres, con ellas vivía en el rancho Pero todas se me fueron, porque yo vivía borracho La primera se me casó, con un señor sacristán Todas las noches tuvieron triqui, 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 trán Y ella lloraba, porque era doncella Y él también lloraba, pero encima de ella La segunda se me casó, con un señor conductor Y a esa nadie la vaga de ese berraco motor Y ella lloraba, porque era doncella Y él también lloraba, pero encima de ella Con la pinga para La segunda se me casó, con un señor zapatero Todas las noches tuvieron la aguja en el agujero Y ella lloraba, porque era doncella Y él también lloraba, pero encima de ella Con la pinga para ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Golondrinos! La cuarta se me casó, con un señor golondrino Todas las noches tuvieron que se vino y no se vino Y ella lloraba, porque era doncella Y él también lloraba, pero encima de ella Con la pinga para Y a bailar con la pinga para La quinta se me casó con un Gustavo García Y la niña le decía que quería y no podía Y ella lloraba porque era doncella Y él también lloraba pero encima de ella Con la pinga para